¿Qué es la ciencia en Panamá? Hacer ciencia en Panamá es posible, pero no es fácil. Porque, primero, las instituciones no tienen unos buenos presupuestos. Dentro de mi propia institución hubo un periodo donde no se le dio prioridad a hacer investigación. Entonces, es casi como una meta que uno se traza individual y va teniendo problemas, dando tumbos, pero si uno la meta la tiene clara, uno llega. Bien, allí hubo, digamos, la conjunción de varios factores. Primero, que la Ciudad del Saber hizo una convocatoria para presentar proyectos. Entonces, muchas veces uno tiene ideas, pero no las concreta porque había un propósito allí. En segundo lugar, teníamos una contraparte que ya habíamos hecho algún tipo de investigación con el Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada. El doctor Antonio Zuna es una persona muy allegada a nuestra institución. Ya lo habíamos conocido en un curso de biología, un curso más bien de medicina tropical, porque realmente ese era el curso de medicina tropical. Y él siempre estuvo vinculado a nosotros en otros proyectos. Entonces, la actividad de la Ciudad del Saber, más este profesor y investigador que es muy reconocido en España, con interés de hacer sinergia con nosotros, nos permitió hacer esta propuesta a la Ciudad del Saber. Pero después buscar los fondos fue también otro tema. Ahí nos dimos varios, o sea, metíamos la convocatoria. En una nos dijeron que no era, que estaba buena, pero que no era la prioridad. En otras que nos metiéramos nuevamente. Entonces, fue un camino largo, pero allí es importante persistir. Porque si no, no lo hubiera, bueno, hacemos un primer intento, y si no lo logramos ya desistimos, ¿no? Pero es la persistencia. Entonces, hubo conjunción de la oportunidad, de la relación con otros investigadores y la persistencia. Es importante que la institución como la Universidad de Panamá esté abocada a generar conocimiento, porque en este momento el conocimiento es poder. O sea, todos los países que han invertido en investigación, en IMAX de investigación y desarrollo, han logrado tener una economía del conocimiento que es hacia donde nosotros queremos que el país vaya. La ciencia por sí sola podría ser muy fría, pero si tú le pones el amor, el cariño, que tú tienes conciencia plena de que eso es importante y que tú vas a contribuir, aunque sea con un granito de arena al desarrollo de tu país, tú lo haces así, convencido de que vas a contribuir a que el país te sea mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!